Cuba Información Bueno, se está desarrollando por estos días y hasta el día 22 de junio la 12ª Bienal de La Habana, una fiesta de las artes en Cuba y bueno, nos ha parecido un tema de vital importancia que vamos a traer a nuestro programa. La Bienal de La Habana, que es como la Feria del Libro de La Habana, que es un espectáculo popular de la cultura. Prácticamente no vamos a decir que toda la ciudad de La Habana, que es inmensa, pero sí una buena parte de ella y sobre todo las partes más céntricas de La Habana, como puede ser todo el Malecón, La Habana Vieja, el complejo Morro Cabaña y bueno, y también otros municipios de la capital cubana están en estos momentos y durante un mes, hay que decir que no es una cosa pasajera que dura unos días, es que es un mes, es desde el 22 de mayo hasta el 22 de junio, pues una persona al caminar por la calle se encuentra con obras de arte en la calle, por supuesto hay muchos museos mejor dotados, hay exposiciones en diferentes lugares de la ciudad, hay diferentes zonas, por ejemplo, las exposiciones colaterales de artistas cubanos, más de 400 artistas exponen en el espacio de Morro Cabaña, en lo que se llama Zona Franca, son las exposiciones colaterales, hay una gran exposición, un gran proyecto artístico que se llama Detrás del Muro, que está en el Malecón, hay decenas de obras de arte y es, que yo sepa, creo que es ya la segunda bienal en que se da este proyecto y cosas muy curiosas, curiosas, por ejemplo, hay un, hay, bueno, entre los proyectos y las performances y las esculturas, los murales y tantísimas cosas que se pueden ver, hay uno que se llama, un proyecto que se llama Resaca, del artista Arles del Río, que es una costa de arena con tumbonas y sombrillas, donde además la gente se pone ahí a tomar el sol como si estuviera en la playa, hay una pista de patinaje sobre hielo de un artista estadounidense e irlandés, Duke Rilley, donde, bueno, están los niños y las niñas de Cuba, pues patinando sobre hielo por primera vez en su vida, imagino, esto que no es algo muy sostenible y ecológico, pero bueno, no deja de ser curioso, que se dé en Cuba, hay una gran exposición, Ruido Salvaje, que es una exposición que ha llevado el Museo del Bronx, precisamente esto es uno de estos ejemplos de cómo se va rompiendo el hielo entre Cuba y Estados Unidos, que dejen ir a una representación del Museo del Bronx, con una gran exposición, incluso con una obra de Andy Warhol, y muchísimas cosas curiosas más, por ejemplo, el gran artista cubano Cacho, Alexis Leiva Machado, que tiene un gran proyecto comunitario en el barrio de Romerillo, inaugurado el Museo Orgánico en Romerillo, el MOR, donde participan 92 artistas cubanos y de otros países, también de Estados Unidos, que hay una gran representación de artistas de Estados Unidos, y que inunda calles, parques, paradas de ómnibus, mercados, cafeterías privadas y estatales y casas particulares en todo el barrio de Romerillo. Y, por supuesto, el arte llega a la Oficina del Historiador de La Habana, al Pabellón Cuba, al Centro Bertolt Brecht, a la Universidad de las Artes y a tantísimos lugares. Y, bueno, pues una fiesta de la cultura, más en Cuba. Sí, la verdad es que es cultura en todos sus aspectos, ya sea cine, teatro, performance, temas, música, escultura, pintura, todo. Y una de las cosas que creo que es más destacable de esto es que no solamente, o sea, lo que se intenta es sacarlo de los parámetros de las grandes mega exposiciones y llevarlo justamente a la calle, al día a día, al que tú vayas rumbo al trabajo y te encuentres con una obra de arte, ¿no? O sea, que además eso, o sea, dura un mes en donde tú convives con toda esa producción artística que muchas veces y lamentablemente en muchísimos países se ha tratado de recluir en unos museos que además están cargados simbólicamente. El que ir a un museo, pues además de que cuesta mucho dinero, es como que forma parte del estilo de vida de cierto tipo de personas y como que nos cuesta justamente trazar esas fronteras porque no somos educados en que el arte es de todos, en realidad, ¿no? Porque justamente vivimos en sociedades que muchas veces el arte no es de todos, lamentablemente, ¿no? Y yo creo que justamente estos ejemplos son muy bonitos porque demuestran que en realidad el arte tiene que ser de todos y cuando se dan las posibilidades de que todo el mundo pueda acceder a él, la gente responde a ello, ¿no? Y creo que es muy bonito ver justamente esas exposiciones, esa cantidad de artistas que van ahí, ¿no? En diferentes países y que además una de las cosas que destacaba uno de los periodistas, ¿no? Es la diversidad que se encuentra allí durante ese mes. O sea, vienen artistas de todos los continentes, ahora están llegando muchísimos artistas de Estados Unidos, justamente por lo que comentabas antes. Y yo creo que destacar esa diversidad es muy importante y sobre todo el que se desarrolle en una sola ciudad, ¿no? Que la cantidad de movimientos, de recursos que hay que hacer para poder organizar algo así, ¿no? También destacar los inicios de la Bienal, ¿no? Que en sus inicios lo que se intentaba era dar cabida a todos esos artistas que no podían permear a ese mal llamado primer mundo, ¿no? Porque no tenían cabida, ¿no? De ahí empieza a surgir la opción de, bueno, de hacer un espacio donde verdaderamente se pudiera ver ese intercambio de cultura y que la cultura fuera para todos y que justamente los artistas pudieran exponerlo también allí, ¿no? Y yo creo que, bueno, que al final ese espíritu con el que nace la Bienal continúa de alguna manera y, bueno, ahora está siendo algo de referencia, ¿no? Y esa referencia hace que artistas europeos, artistas de muchísimas partes del mundo quieran ir ahí y, bueno, tanto exponer como, bueno, me imagino también que ver la acogida que tienen en Cuba debe de ser también algo maravilloso siendo artista, ¿no? Entonces yo creo que al final esas son las cosas más relevantes de la Bienal. Recordar que esa Bienal ya lleva 30 años y entonces ya lleva mucho tiempo haciéndose estamos hablando de la popularidad de la Bienal del Arte pero también hay que recordar que se hace en La Habana y teníamos amigas que estudian Historia del Arte en la Universidad de Oriente que vienen especialmente para eso a La Habana porque en Santiago de Cuba no se hace y entonces es como una fiesta también popular pero también es una ocasión para que la gente entienda también el arte que no es ese arte que se pone como si fuera de alto nivel donde nadie es un arte popular voy a recomendar, hay uno de, ¿cómo se llama? Mendive, que le llaman en Cuba el maestro Mendive, que tuve la oportunidad de conocerlo cuando vivía ahí en Cotorro y ahí ese hombre porque mezcla el arte con la religión yoruba y entonces él trabaja en eso, entonces tiene, ha hecho exposiciones en casi todos los países del mundo de Europa, pero principalmente ha hecho una exposición en Benin y entonces al principio yo ni entendía alguna de esa arte y como se llama tuvo que decir, mira eso lo hago así, eso significa eso porque en el arte yoruba no solo está la persona, están también ¿cómo se llama? la hierba y la naturaleza entonces todo se mezcla ahí y eso que estoy diciendo en la en 2014, en junio, en ¿cómo se llama? en enero de 2014 por primera vez hizo una exposición en Estados Unidos en Miami y entonces sale un video ahí donde Elvira reconoce que 25 años atrás no podía exponer en Miami porque la primera vez que hizo le quemaron toda la exposición y entonces eso en 2014 fue la primera vez que 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 hizo su exposición ahí pero ellos están haciendo hincapié sobre el dinero que eso aporta, dice es un gran maestro y uno de una de de su trabajo ahora puede valer 100 mil dólares le están haciendo, pero es una persona que tú lo ves así anda con un bastón tú lo ves en el barrio del Cotoro con una persona humilde como cualquiera que se mezcla con todo el mundo y no solo él, está Fabelo también que que está ahí el camagüeano que también se graduó en ahí en La Habana pero y es para decir que es ¿cómo se llama? la Bienal es un encuentro entre no solo la persona que no sabe nada de arte pero también entre jóvenes y gran maestro que aprovechan esa oportunidad para unirse bueno, hablar de la Bienal en La Habana es hablar de algo realmente espectacular y muy llamativo a veces es difícil en palabras poder narrar y decir qué cosa es la Bienal de La Habana existen bienales de arte y de arte contemporáneo en muchas ciudades del mundo pero la Bienal de La Habana tiene una característica muy 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 particular y es que cualquier cosa que se hace en La Habana ya por el simple hecho de estar hecho en Cuba pues tiene pues una connotación muy especial La Habana tiene características muy favorables para el arte a estos niveles existe un alto nivel de educación de instrucción en la población cubana existe una seguridad muy grande que permite que todas estas obras se puedan dejar tranquilamente en las calles de La Habana sin que haya que estar poniendo un montón de gente a cuidarlas porque realmente existe una cultura de cuidado de estas obras y es una de las cosas que valoran los artistas es una de las cosas que valoran las personas que vienen a la isla también Cuba hay algunas personas que dicen que Cuba parece como un gran plató de cine pero la diferencia es que es real y es enorme entonces desde luego la visión o sea los fotógrafos están encantados porque hacen fotografías maravillosas en una ciudad como La Habana y bueno desde luego ya una ciudad tan maravillosa como La Habana pues llena de todas estas acciones plásticas y esculturas y pinturas por toda la ciudad pues desde luego llama mucho la atención y bueno pues están de plástimes todos los fotógrafos la gente que está filmando allí etcétera etcétera hay que decir que la Bienal de La Habana lleva ya 30 años la Bienal de La Habana echó a andar unos años antes de caer el muro de Berlín y muchos pensaron que una vez que se cayese el muro de Berlín con la crisis que hubo en el país iba a desaparecer la Bienal y realmente no desapareció hay que decir que a pesar de toda la crisis muy profunda que vivió Cuba sobre todo en esos años 90 pues con mucha imaginación con muchas ganas de trabajar con mucha fuerza con mucha fe se mantuvo la Bienal y no solo se mantuvo sino que los cubanos han sido capaces de traer a Cuba pues las personas que son importantes en el mundo del arte las personas que compran arte a altos niveles directores de importantes museos del mundo o sea gente especializada en arte que verdaderamente se ha interesado en el arte que se hace en Cuba porque es un arte de una calidad muy grande y detrás de la calidad del arte que se hace en Cuba está pues todo el trabajo que ha hecho el gobierno revolucionario pues con todas las instituciones artísticas y bueno pues el fruto está ahí es un momento especial es un momento en el que las relaciones entre Estados Unidos y Cuba han facilitado que muchas personalidades del arte de los Estados Unidos vengan a la isla es un momento importante porque muchos artistas cubanos que viven en otros países pues han tenido la posibilidad de viajar a Cuba con sus obras que es algo que quizás en otros momentos se dificultaba un poco más es un momento para que tres generaciones de artistas cubanos se encuentren la generación de los consagrados la generación de los artistas más jóvenes también ya con un poco de visibilidad y también incluso es la posibilidad de que estudiantes de arte a diferentes niveles tengan incluso sus espacios para exponer porque por ejemplo es muy interesante el espacio este que se crea en la zona de Morro Cabañas que es un lugar donde artistas quizás de no tanto renombre pero sí importantes de las diferentes escuelas de arte de Cuba pues tiene un espacio ahí para exponer y es un lugar también muy popular bueno la zona de Malecón que es una de las zonas que más llama la atención esto que llaman el proyecto detrás del muro bueno que desde luego desde lo que es el parque del parque Maceo hasta la punta pues es una zona de Malecón que han colocado allí 50 artistas pues una serie de obras verdaderamente muy llamativas luego hay que decir que la Bienal en sí tiene su casa matriz en el centro de arte contemporáneo Guifredo Lahn que es el centro organizador y ejecutor de la Bienal junto al Consejo de las Artes Plásticas pero bueno también existen otros sitios como el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales la Fototeca de Cuba también el edificio La Metropolitana en Avocati y Orreli también tiene piezas ahí el lobby del Instituto Cubano del Libro la librería Fayasta Jamís la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena la Plaza de Armas y la Casa de África la Casa de la Obrapía bueno hay una serie de lugares a lo largo de La Habana donde se están exponiendo obras y luego también existen una serie de acciones plásticas por lo menos cada día se están realizando en La Habana 10 acciones plásticas que es algo que pues es muy novedoso hay un artista de Apito Chopra que ha puesto una caseta ahí una especie de jaula ahí en la Plaza de Armas y va a hacer una acción plástica que iba a estar 60 horas ahí encerrado y bueno y cosas como estas cosas muy novedosas que se están haciendo en La Habana de la Habana de la Habana de la Habana